Ya no escucho lo que dicen las lenguas de de cindola Porque de sobra yo sé por quién está su persona Cinco los ceros azules alumbran cinco farolas Desde su casa a mi casa Desde su boca a mi boca Cinco añitos que le quiero, cinco añitos que él me adora Las malas gentes que saben, que saben de nuestras cosas Si yo sé que me quieren como le quiero Pa' que darle tres cuartos al cueregonero Desde su puerta misma hasta mi puerta La varaita mare no cría hierba No cría hierba Ya no quiero ni saberlo Vecina, cierra la boca y no me venga a decir que Que él va a casarse con otra Los cinco añitos cabales queriéndote hora tras hora Son un cordero en mi cuello que en la garganta Me ahoga con carbón encendido que te gemen esa boca Al que juro tantas veces que estaba por mi persona Se apagaron las cinco, cinco farolas Pa' que nadie me vea llorando sola Ay, qué penita madre, madre qué pena La varaita verde, cuaja de hierba Cuaja de hierba La varaita mare, cuaja de hierba Cuaja, 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 cuajita, cuajita Cuaja de hierba